Buenas noches, les saludo a Marisela Aranear hoy miércoles 11 de marzo del 2015. También se les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno mixo con tendencia a la baja. Es así que el índice general de la bolsa local cayó en 0.38%, cerrando 12.586,19 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con una caída de 0.34% para cerrar con 17.484,39 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, regresó en 0.46% para cerrar con 73,15 puntos. El índice S&P, BBL Perú Select, subió con 0.31% y cerró con 312,13 puntos. Finalmente, el índice de un gobierno corporativo, quedando terreno en 0.01% para cubrir con 119,89 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las por las que sufrieron un mayor censo. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 10.83 millones de dólares en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Cementos Pacas Mayo, con un total de 4.692 millones de dólares. Durante la semana pasada, el Mila tuvo resultados negativos. En el caso del mercado colombiano, el Colcap retrocedió en 6.4%, en el mercado peruano, el IGBVL retrocedió en 2.8%, mientras que el mercado chileno, el Ipsa, experimentó una pérdida del 1.3%. En Chile, Corp. Banca informó a los reguladores locales que el documento lanzó en enero de 2014 con los datos de propiedad de Itao y Corp. Group. Tras la fusión entre ambos bancos, tenía un error. La compañía anunció que la propiedad correcta de Corp. Group es de 33,13%, mientras que Itao mantendría el 33,58%, dejando a ambas entidades con 66,71%. Realmente fue de 66,5%. En Colombia, IEB tomó la decisión de no participar en el proceso de venta de Isagen y, entre las razones para abandonar el proceso, la empresa destacó las condiciones reglamentarias impuestas por el regulador en Colombia, dada su participación en otros activos en el sistema eléctrico colombiano, por ejemplo, en GESA y Codensa. IEB también reafirmó su continuada búsqueda de oportunidades en inversión en Colombia y la región, como en países como Perú, México, Brasil y Canadá. Por otro lado, en Perú, Volcán apunta un CAPEX en el rango de 250 millones de dólares en el 2015, sobre todo en los gastos regionales de mantenimiento y exploración. Esta inversión es menor a la comparada con la que se realizó en el 2014, cuando se finalizaron las inversiones en las nuevas minas de Alpamarca y la planta de óxidos. Y, entre otras noticias, el programa de Especialización Bursátil, Especialista de Mercado Alternativo de Valores, está dirigido para todos aquellos que quieren especializarse en este segmento. El inicio de clases es el 23 de marzo y no pueden esperar más para inscribirse. Vengan, llamen o entren a la web del Centro de Estudios Bursátiles e inscríbanse. Es súper fácil. Recuerden que las vacantes son bastante limitadas. Para mayor información, www.bursen.com.pe Eso es todo por hoy. Agradecemos a CREICOR, Capital Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, en www.bursen.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.